...por el compositor ficticio Johann Sebastian Mastropiero, inspirada en un poema del famoso poeta ficticio Torcuato Gemini. El título de la obra, Concierto Grosso a la Rústica, no tiene nada que ver con la forma, digamos, de que se trata el Concierto Grosso Barroco, no, sino que tiene que ver con la dedicatoria que le hizo Gemini a una regordeta y tosca doncella del altiplano. Altiplano argentino, por supuesto, donde estaba y a donde iba dedicado el poema. La dedicatoria, de hecho, decía así, Concierto sentimento d'amore a la signorina grosa y rústica. De Les Luthiers, Concierto Grosso a la Rústica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!